¿Miss Universe Colombia 2024 está en crisis? Eso es lo que muchos están pensando por todo lo acontecido hace algunas semanas atrás, después de salir publicaciones de candidatas que pasaron el filtro del casting, pero que desertaron. ¡Ay, Madre Laura! ¿Qué estará pasando? ¡Suscríbete al canal! Colombia 2024, y aquí vamos a estar hablando de ellas, también del grupo de chicas que desertaron después de haber logrado pasar el filtro del casting oficial. ¡Ay, Dios mío! Pero antes de empezar con esos bombazos que ya no estarán compitiendo en esta ocasión, primero analicemos a las bellas que sí están listas, o por lo menos ya se están preparando porque ganaron sus regionales rumbo a Miss Universe 2024. Comenzamos con las grandes favorecidas. Ella es Natalia Pinzón, quien fue coronada como la representante de Magdalena. Es la primera en ser seleccionada de manera directa por competencia, y algo que sí debemos decir es que esta mujer está espectacular, con un porte alucinante y con un cuerpo de infarto. Como buena modelo debe tener una excelente pasarela y su rostro es muy bonito. Esta chica es una buena carta, ya que tiene muchos seguidores, pero más que eso, su conjunto es realmente llamativo a la vista. Ella es Stephanie Ariza, quien fue coronada como la representante de Kazanare a la próxima edición universal de Los Colombianos. Y déjenme decirles que esta mujer es una bomba. Hay una preparación visible en esta candidata. Me gusta físicamente, un rostro bello, con facciones finas, su cuerpo es fantabuloso y lo que más me atrapa es su pasarela. Su contoneo provoca taquicardia pulmonar y seguro será de las más fuertes contrincantes por la corona del MUC. Ella es Indira Hernández, quien fue coronada como la representante de Tolima y ya tiene su cupo directo a la edición 2024 de Miss Universe Colombia. Tiene un rostro precioso. Fue muy acertado su cambio de color de cabello, ya que el rubio no le iba. Sin embargo, pienso que su falencia está en la pasarela, donde con trabajo puede llegar mucho más imponente a trabajar su cuerpo. Sabemos que ya no importa tener armonía general, pero igual es un plus para triunfar. Ella es Ángela Chamorro, quien fue coronada como la representante de Nariño para la próxima edición del MUC Colombia. Un rostro que impacta a primera vista, no se le puede negar. Pero bajo mi ojo clínico, siento que le falta aún más entrenamiento en pasarela o por lo menos a mí no me llegó al punto de ebullición. Obviamente se le ve potencial y del bueno si llega a excelentes preparadores. Por ahora, observo a una hermosa reina queriendo lograr su sueño. Ella es Jocelyn Riascos, quien fue coronada como la representante de Tumaco Distrito Especial, sorpresivamente, porque ella perdió su competencia regional para ser Miss Universo Nariño. Sin embargo, Natalie Ackerman la quería en el certamen y la coronó. Esta negra es un monumento espectacular. Su rostro y proyección de imagen pueden ser potencializados al máximo, pero me parece que luce galante en escenario, con su cuerpo esbelto, largas piernas y actitud de Miss. Ahora sí, señores, ya que les conté quiénes son las cinco chicas que ya están oficializadas como candidatas al Miss Universe Colombia 2024, seguimos con aquellas máximas que muchos esperaron que llegaran a la competencia y se retiraron. Dios sabrá por qué. Después de ser precandidatas, después de ser las que pasaron parte del casting, ¿cómo así que decidieron retirarse? Ay, Dios mío, ¿será que aquí hay gato encerrado? No lo sabemos. La duda nos queda y es por lo que vamos a ver qué fue lo que aconteció. En realidad, vamos a conocerlas a cada una de ellas porque solo una nos dijo por qué razón no estará en el Miss Universe Colombia 2024. Lina Daniela Daza aspiraba a la banda del norte de Santander. Ella es empresaria, modelo, creadora de contenido y abogada. Un valor agregado que tenía para lograr la clasificación final es que es madre. La chica se ve atractiva. Vi varios videos modelando y no lo hace tan mal como modelo, pero su pasarela de Miss no me enloquece. Su rostro no lo siento tan fresco, aunque sí es hermosa. ¿Pudo haber sido una buena competidora? Puede que sí, pero por ahora se nos queda en la duda. Valeria Pérez aspiraba a la banda de Córdoba. No manches, güey, diría un mexicano. Qué explosión visual me dio esta mujer. Una bellezura total. Espectacular rostro. Se ve profesional. Me llenó todo. Rostro, perfil, cuerpo, proyección. Esta mujer se ve bomba bomba. Y por lo menos, a mí me dejó moridísimo y estampillado. Este es uno de los momentos en que sí digo ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Esta niña debió tener una razón bien fuerte para salir corriendo porque habría clasificado al top. Carolina Londoño. Aspiraba a la banda de Antioquia. Me imagino yo, porque ya había representado a su departamento en la edición de Miss Universe Colombia 2020. Sé que como modelo es un mujerón con una gran pasarela. Tiene su toque Miss y sí llama la atención aunque si les digo que de rostro pues no se me figura tanto a una Miss Universo. Sin embargo, su buena preparación y proyección eso la podría impulsar. Hubiese sido interesante ver su evolución a ver si en la segunda se coronaba. Jasmine Jiménez. Aspiraba a ser la primera transgénero en participar de este certamen nacional rumbo a Miss Universo. Ya conocíamos su potencial al quedar como primera finalista de Miss International Queen 2022 por lo que es una excelente candidata. ¿Qué pasó? No lo sabemos porque ella tenía ese plus para quedar como candidata oficial. Nos vamos a perder de una buenísima pasarela y el cuerpazo que posee pero posiblemente la veamos más adelante. Bárbara Welton es la única que tuvo la disposición de dar a conocer el por qué se retiró y fueron dos razones claras. Primero terminar sus estudios y el segundo no sentirse 100% preparada para competir. En verdad viendo sus videos sí veo también una falta de impacto escénico porque si es por belleza se ve súper bien. Un rostro hermoso pero con una actitud apagada. Lo que vi de pasarela sí me hace falta más. Sin embargo me pongo me pongo a pensar le habrá tenido miedo a no quedar clasificada. Y así va la cosa en el Miss Universe Colombia 2024. Aún no se sabe absolutamente nada de las chicas que no han abierto la boquita para decirnos por qué terminaron desertando de la idea de coronarse como una de las mujeres más bellas de su país. Ay chicos esto se pone duro para algunas competencias nacionales. Lo que sí les quiero decir es que las oficiales están dando buena preparación y sé que van a dar batalla porque este concurso siempre la da. Ahora entre ustedes y yo quiero que me digan quién es la que ustedes piensan de las oficializadas como candidatas 2024 que pueda estar llevándose hasta el momento la corona de Miss Universo Colombia. También quiero que me dejen en sus comentarios cuál de las llamadas desertoras podría haber tenido esa posibilidad de coronarse para su país y representarlos en Miss Universo porque hasta donde yo veo hay muchas que pudieron haberse llegado al top final. Ya quiero leer sus comentarios y otra cosita más me queda la duda qué habrá pasado con estas chicas que decidieron no seguir en la competencia por ser una oficial pero algo sí les quiero dejar en claro no involucren lo que pasó en los últimos días con Miss Universo y todo el escándalo porque esto fue muchísimo antes así que mi querida Anne y Raúl no tienen sus manos multicolores metidas en este berenjenal colombiano ok chicos los estaré leyendo vuelvo y lo repito porque me los conozco nada de meter a la tía Anne y al tío Rocha porque esto fue muchísimo antes de que explotara la bomba de Miss Universo o será que ellas por debajito de cuerda si sabían algo de lo que podía estar pasando no lo sabemos así es que cerremos el pico ya voy a leer sus comentarios a ver qué tienen por decirme si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza no dejes de seguirme en mis redes sociales arroba misolatino punto oficial en facebook arroba misolatino en youtube instagram y tiktok si te gustó mi vídeo déjame un like qué esperas para suscribirte activa la campanita y nos vemos en otra ocasión chao chao